Página 9. El cuerpo productivo, por Didier de Leule y Franco Isgueri, 1973. Primera parte. La individualización del cuerpo productivo, por Franco Isgueri. 1.0. Cuerpo, producción, productividad. Decía Spinoza que ni siquiera sabemos lo que puede un cuerpo. La cuestión acerca del poder de un cuerpo nos aleja de esta otra, que solemos formularnos en primer término, ¿qué es un cuerpo, cuál es su naturaleza, su identidad? Antes de ocuparse de lo que el cuerpo es, será necesario saber qué puede. Pero hay más todavía, pues ambas cuestiones no están en la misma tesitura, no corresponden a la misma instancia. La concerniente al poder remite a una experiencia de percepción de intensidad, una experiencia de conocimiento directo y sin rodeos. A la inversa, la cuestión concerniente a la identidad supone el hecho de nombrar, supone también que el cuerpo haya padecido la experiencia de la identificación consigo mismo. Efectivamente, no podemos esperar respuesta alguna a la pregunta, ¿quién eres? De parte de alguien que jamás se la haya formulado antes. Con el lenguaje entramos en un laberinto, pues sólo se identifica aquello que ya se ha identificado con otra cosa que sí mismo. ¿Con qué se ha identificado el cuerpo? La pregunta se convierte en una investigación. No saldremos de ella, pero tampoco la evitaremos. Sin embargo, podemos remitir la pregunta a sí misma planteándole esta otra, ¿quién piensa en preguntar quién está allí? ¿Quién reclama que lo desconocido que se presenta decline su identidad? Podemos responder de inmediato los guardianes y la policía. Los guardianes de edificios, de depósitos, de cuarteles, de cualquier propiedad pública o privada. La cuestión de la identidad es sospechosa, porque ignora y tiene miedo de ignorar, adivina y tiene miedo de adivinar. El que pregunta quién no tiene, por cierto, la conciencia tranquila, pues tiene algo que perder, algo que ocultar también, y algo de qué temer, a priori, acerca de quién sea. La identidad, en efecto, es una referencia al anonimato. Únicamente los desconocidos, los indiferenciados, los anónimos, tienen necesidad de un nombre, de un número. Que cualquiera, quienquiera que fuese, sea un desconocido, y, en consecuencia, amenazador, es precisamente la realidad, el universo, del guardián de propiedad. Como contrapartida, los que dominan la historia tienen de ella una concepción policial, y esa es la que impera. También el cuerpo productivo se vio envuelto en la cuestión de la identidad, y le hizo falta un nombre. Como todo desconocido, amenaza la propiedad, pues es una propiedad en potencia. El nombre que lleva remite al universo policial de una cierta manera. La analizaremos. Ese cuerpo se llama productivo. ¿En qué sentido es una identidad? ¿No lo es acaso todo cuerpo? Si consideramos el cuerpo al que más comúnmente se reconoce como tal, es decir, el cuerpo de los animales, vemos que produce, por lo menos, su propia sustancia, según el concepto de la especie produce su descendencia según este mismo concepto se lo puede llamar productor de su especie. Pero casi no pensamos en ello, pues referimos todos los actos del cuerpo de los animales a su naturaleza de seres vivos, y no a la de productores. Del mismo modo, los niños transforman en sus juegos los materiales que les son dados, pero con ello sólo se divierten. Por cierto, producen. Ser productivo no es, por lo tanto, lo propio de quien transforma, o informa una materia previamente dada, como quisiera el mito de la creatividad, otro término sospechoso. A decir verdad, ser productivo no es propio de nada ni de nadie sino que son los productos lo propio de quien se los apropia. Esto significa que el término pertenece al vocabulario de cierto tipo de propietario. Efectivamente, si ser productivo es ser susceptible de dar lugar a productos, objetos de una apropiación, es porque la forma final de la producción, el producto, vale por sí misma, o de un modo privilegiado. Pero, a no ser un consumidor, ¿quién quiere los productos? ¿Quién se apropiaría de productos que no se pudiera consumir de ninguna manera? Producción y productividad son nombres dados por los consumidores, son signos del discurso del consumidor. Del cuerpo productivo no se dice que es productor, porque su concepto, su nombre, no es la producción, sino la productividad. En alemán, a esto se le llama productikraft, término que no designa la fuerza productiva, sino la potencia o facultad de producir. De la misma manera, el urteikraft del que Kant ha realizado la crítica, no es la fuerza del juicio, sino la facultad de juzgar. Facultad. ¿Se trata, pues, de algo facultativo? Producir, sería verdaderamente facultativo? ¿Es acaso el ejercicio de una potencia que podría muy bien abstenerse de entrar en acto? Los trabajadores de la tierra no sienten que ejercen facultativamente su potencia de cultivar, su productividad. Por el contrario, la actitud de gran señor caprichoso, esa gratuita generosidad, se la atribuyen a la tierra. Así, las prácticas mágicas suponen una facultad de producir, y, en consecuencia, de no producir suponen la suspensión de la potencia. Pero la potencia es el hecho de la naturaleza, o bien, si se prefiere, cuando el cuerpo social usufructúa esencialmente los trabajos agrícolas no hay cuerpo productivo aislable e identificable. Lo que ocurre es que el trabajador de la tierra se concibe más bien como el consumidor de los productos de la tierra que como su productor. Sólo a este precio puede entrar en su discurso el término de productividad, atribuido a la tierra. Esto significa que, para que el cuerpo productivo se componga de trabajadores, y no de una vaga unidad entre la tierra y sus explotadores, es necesario que el consumo no esté natural, sino socialmente separado de la producción. Es necesario un espacio tal que el consumidor pueda ver la producción como una potencia extraña que funciona a su servido, y pueda suspender su potencia o su servicio. Pero no es suficiente hablar de espacio o de distancia si no se dice quién se para, quién pone a distancia y quién ocupa el lugar así delimitado. Podemos suponer que el mediador hará su propio juego a fin de asegurarse la parte del león entre las que se han puesto sobre el tapete. El mediador es el propietario de los productos. El cuerpo productivo es para el consumidor, existe con ese nombre desde su punto de vista. Es, pues, para y por sus productos. Ser propietario de productos equivale a dominar la producción. Quien se apropia de los productos, se apropia de su venta, es decir, del mercado. Vemos así que sólo existe cuerpo productivo en una economía de mercado o en un modo de producción mercantil. El secreto de que la producción se desencadeñó entre en suspenso, en forma de productividad, está en que la producción no tiene como destino el consumo directo segundo momento del ciclo, sino el mercado, la apropiación temporaria de los productos, el intercambio. A la inversa, la aparición del mercado, del régimen de intercambio, del mercantilismo, implica la cristalización del cuerpo productivo, lo toma visible, le otorga un rostro y una identidad. Esta separación, esta división en el cuerpo productivo, constitutiva del mismo, es solidaria de otra división, externa, superior, y de carácter social, la división entre la ciudad y el campo. En verdad, la división entre producción y consumo, la intervención del intercambio y de la distribución, no afectan interiormente al cuerpo productivo mismo, sino que solamente lo individualizan. Sin embargo, esta primera gran división que afecta exteriormente al cuerpo productivo, es el contragolpe de una división del cuerpo social, que nos pone sobre una pista, que enunciamos así, una división que afecta el interior mismo del cuerpo productivo deberá siempre remitimos a una gran división social que la provoque. La división entre la producción y el producto, que es posible intercambiar y consumir, deja lugar a una mediación, a un tercer término. Si es cierto que el mediador se apropia de la producción junto con el producto, sabemos a quién obedece el cuerpo productivo. Se trata de un dato precioso, pues de la naturaleza del propietario, del señor, dependerá la del siervo. El mediador es un término medio, medio, y también el término que designa un medio, el medio, para la fuerza o la instancia productiva, de producir. El mediador ocupa el lugar del medio de producción. Si la producción está separada de su poder, ¿por qué está separada de su producto, por qué no estará también separada de sus medios de producción? Una vez que el cuerpo productivo ha sido individualizado e identificado con una pura potencia de producir, producción en potencia o en suspenso, es necesario dar a esta potencia inmóvil el agente, el factor desencadenante, el medio de pasar al acto. Es necesaria la mediación de un comerciante que compre para vender, que abra el mercado, que dé al cuerpo el medio que le es adecuado. ¿Qué es un cuerpo sin metabolismo, sin intercambios, sin consumo, sin eliminación? La periodización de nuestra historia en eras de la comunicación, era oral, era literaria, literaki, luego era eléctrica, que opera McLuhan en su obra Understanding Media valoriza indebidamente esta potencia de mediación o de comunicación que en realidad no corresponde más que a un periodo reciente, el periodo moderno en donde reina el modo de producción mercantil y en donde los intermediarios conquistaron un papel decisivo en la vida social. Este mito, retrospectivo por definición, funda la valorización de una nueva era de la tecnología en la que la producción parece volatilizarse ante el mensaje, en el mismo estilo en que McLuhan rechaza el marxismo, al que acusa en general de que en su concepción de la historia no parte del fenómeno de la comunicación, sino del de la producción. De este modo, el comerciante ha sabido hacer del cuerpo productivo algo dependiente, algo que debe exigir para vivir. Pero el rufián, el usurero, el chantajista, el revendedor, no son amos. La fuerza dependiente no está sometida no funciona al servicio de quien la mantiene en forma. Más aún, es necesario que el mediador o término medio pase al interior mismo del cuerpo a dominar, es necesario que se apodere de los puntos decisivos de su potencia. El modo de producción mercantil todavía no ha invadido la producción misma. Las relaciones mercantiles aún no se han separado de las fuerzas productivas. En otras palabras, es necesario que el mediador se apropie no de los medios de producción en realidad todo modo de producción lo hace sin alterar en nada el cuerpo productivo y en mutua relación de dependencia con éste, sino de los medios de la productividad o de los resortes mismos de la producción. El movimiento que culmina con el sometimiento del cuerpo productivo por parte del mercantilismo, fuerza nula que ocupa el espacio vacío que separa producción y producto, puede dar la impresión de engrosar el cuerpo productivo hasta llevarlo a ocupar toda la esfera económica, hasta hacerlo penetrar en el mercado, que es su medio vital. El límite del movimiento de conquista está en la coincidencia de los conceptos de cuerpo productivo y de economía. A partir de Lenin sabemos que la extensión espacial del cuerpo productivo puede ser la del planeta entero, una vez que el imperialismo haya cubierto toda la superficie del mismo. Pero es necesario conservar en el espíritu la noción de que tal expansión es sólo el fenómeno, la apariencia de un movimiento de fractura y de apropiación interna de la productividad del cuerpo por su medio, por la fuerza nula y parasitaria que lo ha separado de sus poderes. Vemos que el cuerpo productivo tiene un devenir histórico. Actualmente, ha devenido, se ha desarrollado, está a punto, como diríamos de un queso, es decir, está completamente mercantilizado la fuerza nula del mediador ha contagiado a la mayor parte del engranaje. La cuestión pertinente de lo que puede se ha convertido realmente en algo dependiente de la cuestión policial, acerca de qué es, de su identidad, de la serie de sus identificaciones, que acompaña a los progresos de su apropiación interna. ¿Cómo seguir tales progresos, tal progresión de parasitismo de las fuerzas productivas por parte de las fuerzas mercantiles? Página 17 Página 17 Página 17 Gracias por ver el video.